Y es que yo quiero tener una jeepeta Comprame una casa y tenes to' mi gente beca Cero gente falsa, aquí no venden mocaretas Ya no busco menudo, lo que quiero es papeletas Y es que yo quiero tener una jeepeta Comprame una casa y tenes to' mi gente beca Cero gente falsa, aquí no venden mocaretas Ya no busco menudo, lo que busco papeletas Y es que yo quiero tener una jeepeta Comprame una casa y tenes to' mi gente beca Cero gente falsa, aquí no venden mocaretas Ya no busco menudo, lo que quiero es papeletas Y es que yo quiero tener una jeepeta Comprame una casa y tenes to' mi gente beca Cero gente falsa, aquí no venden mocaretas Ya no busco menudo, lo que busco es papeletas Comprame una casa y tenes to' mi gente beca Y es que yo quiero tener una jeepeta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.